¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En ausencia también de nuestro compañero Pablo Vázquez. Pablito, pues, antier, ayer y hoy, tremenda soleada. Ya venía un poquito malo Pablo Vázquez. Es que te mandamos un abrazo, amigo. Recupérate pronto. Oye, se las tomo muy frías. Sí, es que es demasiado calor. Oye, Pablo, sí, escuchamos estos días, a partir de lunes, que sí venía mal de su garganta. Entonces, espero te estés recuperando donde quiera que te encuentres. Y, pues, bueno, mientras tanto, nosotros aquí vamos a cotorrear un rato con los... Tú te lo pierdes, amigo. Sí, con nuestros amigos de Chapus. Es correcto, tenemos invitados como tal cual. Así es que no se pierdan este gran programa. Tenemos también algunas breves de la universidad, donde del fútbol, este, rápido, varonil. Pues ya están en la siguiente etapa, ya están en el nacional. Ellos se fueron invictos. Tenemos la información para todos ustedes. También el entrenador Pastrana, que es el que los llevó precisamente a este lugar donde está este equipo. También tenemos una entrevista y bastante de Chapus. Oye, esto me recuerda a cuando recién iniciábamos. ¿Te acuerdas? Cuando eran nuestras intervenciones. ¿Cómo haces? Los primeros programas. Los primeros programas donde estábamos. ¿No? No, leve, leve, no, pero bueno. Público querido, nos invitamos a que participe en nuestras redes sociales. El teléfono del estudio es el 205-6300. Igual y si le da flojerita por cualquier cosa, pues también está el WhatsApp disponible, ¿verdad? 9-51-220-54-19. En el Facebook nos encuentran como MVM Deportes. Si usted quiere contactar a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter. Aparece como Gustavo MVM. Pablo aparece como Pablo Vázquez MVM. Y un bajo ahí se le puede mandar una recetita para la garganta. El mío es Nayeli MVM. Y nuestra página de internet es www.mvmtelevisión.com, donde nos puede ver en cualquier parte del mundo. Y también tenemos nuestro canal. Es correcto. Y las repeticiones. En YouTube, donde bueno, de cierta manera pueden encontrar los bloopers, pueden encontrar Deporte en Acción, las mejores notas o información las pueden encontrar en nuestra página de YouTube. Y también nuestras repeticiones de lunes a viernes a las 11 de la noche y de lunes a sábado a las 7 de la mañana. No hay pretexto para disfrutar este gran programa de MVM Deportes. Tienes toda la razón, Gustavo. Pues ahora sí, arrancamos con nuestro programa. Y esta es la parte de la universidad. La UAPCO califica a la etapa nacional de fútbol rápido. Bien, chicos, vamos a verlo. En un partido por demás emocionante, el equipo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y los lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el fútbol rápido se definió el primer boleto al nacional. Los gavilanes derrotaron 6-5 a los lobos y se aseguraron su pase a la fase nacional. El equipo que dirige Pastrana tiene un paso imparable en la universidad, que tiene como sede la máxima casa de estudios de Oaxaca. En su primer partido, el cual se realizó el lunes, UAPCO empató a cinco tantos contra Tlaxcala, pero terminó con la victoria en shout-out. Para el día martes, derrotó por ventaja de 7 goles a 1 a Veracruz. Cabe destacar que la fase nacional se realizará en el estado de Jalisco, teniendo como sede la Universidad de Guadalajara. Mientras tanto, en la rama femenil, la UAPCO está eliminada, pero el otro representativo oaxaqueño, el Tecnológico de Oaxaca, puede amarrar mañana su pase nacional para MBM Deportes, Jair Toledo. ¿Qué tal, eh? Para que vean que aquí en Oaxaca también hace aire, pues a los... en lo de la universidad, pues bueno, se van los chicos de la UAPCO, invictos y pasan a la siguiente fase. La siguiente fase nacional se van a Guadalajara. Sí, oye, increíble. Guadalajara se van a ir después del gran trabajo que hizo precisamente el entrenador, el señor Pastrana, Cruz Pastrana, que bueno, se fue invicto y así es que con todas las de ganar, nada más y nada más tienen pase directo al nacional allá en Guadalajara. Y lamentablemente en el femenil, pues ahí no les fue nada bien a las chicas de la UAPCO. Y es como estábamos comentando ayer, también no les está yendo muy bien en el béisbol, pero bueno, ¿qué tal los varoniles tapados? Siente que en un momento más me van a mandar el resultado de qué es lo que sucedió entre el pueblo y Oaxaca, porque tenían la oportunidad de... Si ganaba Oaxaca, se iba con el pase igual directo a Guadalajara y si ganaba Puebla eran los que se iban a Guadalajara. Así es que en un momento más les voy a dar a ustedes quiénes de ellos dos, de ellos dos, este, cómo quedaron. Así está la situación. ¿Cómo es? Así es, ¿no? Pues muy bien, pero ¿qué te parece si repetimos? Claro, con muchísimo gusto, Nayar. Y vamos a ver cómo es que ganaron los de la UAPCO su pase al nacional, así es. Acompáñenos. El representativo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en la modalidad de fútbol rápido, terminó de forma invicta el torneo al derrotar en su último partido a Hidalgo por 12 a 4. El combinado que dirige José Antonio Cruz Pastrana, logró la hombrada al ganar los cinco partidos que disputaron en la etapa regional de la Universidad 2016. El primer partido le empataron en contra de Tlaxcala a cinco tantos, pero en shutouts ganaron 2-1. El martes golearon la Universidad Veracruzana por siete goles contra uno. El miércoles acabaron con el otro representante de Oaxaca, los lobos pateados de la URSE. El miércoles aseguraron su pase contra los lobos de la UAP al ganar por seis goles a cinco. Finalmente, se despidieron del torneo con apabullente resultado ante Hidalgo. En el fútbol sóccer, los gabinales repitieron y al derrotar al OPAEC se colaron a la etapa nacional, lo mismo que las mujeres quienes doblegaron a Puebla y aseguraron un boleto. Cabe destacar que la fase nacional se realizará el próximo mes en Jalisco, teniendo como sede la Universidad de Guadalajara, con imágenes de Abad Lucrecio. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno, pues ahí está la información para reforzar precisamente la información con respecto a estos jóvenes que se van al Nacional allá a Guadalajara. Y bueno, pues vamos a escucharlo en la entrevista en exclusiva de José Cruz Pastrana, el entrenador del fútbol rápido de la UAPO y nos comenta sobre el gran torneo que tuvieron. Acompáñenos a esta información. José Antonio Cruz Pastrana, entrenador de selección de la UAPO. Pastrana, cuéntame un torneo que se llama de manera invicta. De manera invicta, sí. La verdad que empezamos un poquito titubeantes. Tuvimos que llegar hasta los shoot-downs y pues afortunadamente logramos salir invicto. Bueno, invicto, victoriosos en ese resultado gracias a la colaboración del equipo. Un equipazo que tienes prácticamente para enfrentar ahora al Nacional. La verdad que no hay equipos fuertes ni pequeños, pero hemos logrado la conjunción del equipo. Hemos logrado conjuntar gente nueva con gente joven, pero con mucha experiencia dentro del balompié nacional, estatal. Y pues afortunadamente los tenemos en la universidad y representando dignamente a nuestra. ¿Qué le dices a cada uno de tus jugadores y a la afición que les vino a apoyar? Bueno, pues agradecerlos, agradecidos con ellos al 100%, ya que los jugadores se mostraron dentro de la cancha, fuera de la cancha también, muy disciplinados, entregados, no dando el 100%, no el 120%. La gente que viene a apoyarnos, esperando esto de nosotros y gracias a Dios no los defraudamos. ¿Qué fecha se viene la fase nacional y qué esperas ahí? La fase nacional es algo nuevo para nosotros. Esperamos lograr los primeros lugares también. Vamos con ese objetivo, que la fecha de nacional es el 1 de mayo en Guadalajara, Jalisco. ¿Qué les agradecerán? Pues agradecer a todos, a todo el apoyo de la Dirección de Cultura, Física y Deportes, del licenciado Gerardo Meléndez, al rector, que nos ha echado la mano en todo este transcurso de que llevamos trabajando con los chavos y esperemos que se mantenga igual. Pues ahí está Gustavo, ¿cómo ves la entrevista? Así es, pero bueno, tenemos que mencionarles que nuestros amigos de SR Fotografía y Cinema nos traen una gran promoción durante todo este mes. Llévate el 20% de descuento si apartas la fecha de tu evento o mencionas que lo viste aquí en MBM Deportes. Puedes visitarlos en Avenida Independencia 1624B en el centro o también puedes pedir más información al 1-3274-22 o al 951-234-5780. Vive tus sueños, ellos capturan tu momento, Gus. Exacto, así es. Venga, muchísimas gracias. Este mes de febrero y marzo, Midas tiene en promoción la afinación para tu auto. Si tienes un vehículo a tus matiz con motor 1.0 o 1.1 litros, modelo 2002 al 2010, entonces por tan solo 1.299 pesos cambiamos tu aceite y filtro, reemplazamos filtro de aire de gasolina y bujías. Además, limpiamos inyectores y cuerpos de aceleración. Realizamos una inspección general a tu vehículo y para finalizar se hace un lavado de carrocería y aspirado. Y recuerda que nosotros vamos por tu auto. Si prefieres dejarlo con nosotros, Midas se encarga de llevarte a donde tú tengas que ir. Midas, honestamente, los expertos en autos. Vámonos a nuestro corte y continuamos con más de MPM Deportes.